Hola, hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro video que les traigo el día de hoy y si tú eres nuevo por aquí te doy la bienvenida y si estás de regreso también bienvenidos y bueno el día de hoy les traigo una reseña de una paleta de sombras que fue lanzada hace unos días entonces aquí les voy a estar mostrando esta reseña pero también les voy a estar haciendo un look de sombras utilizándola para que se queden ahí conmigo hasta el final del video entonces si ustedes quieren ver cuál es la paleta que vamos a estar analizando el día de hoy les sugiero que sigan viendo el video pero antes no se les olvide suscribirse al canal, háganle un clic donde dice suscribirse y también si no han prendido la campanita de notificaciones no se les olvide hacerlo para que sean notificados una vez que yo suba un próximo video así que bueno sin hacer más largo todo esto vamos al video y la paleta de la que les estuve hablando en la introducción es esta nueva paleta de Huda Beauty que se llama Mercurio Retrogrado que la reseña del día de hoy va a ser sobre esta paleta así que si les interesa chicas les sugiero que sigan viendo este video no se pierdan ni un segundo porque les voy a estar dando información sobre la paleta y bueno chicas les voy a estar hablando sobre el empaque, sobre los colores, sobre la pigmentación y sobre todo eso así que voy a estar leyendo mis notas que estuve haciendo hice esto para que no se me olvidara nada esta paleta fue lanzada el 24 de octubre en la página web de Huda Beauty y esta paleta tiene un precio de 67 dólares esta paleta de sombras contiene 18 colores los cuales están compuestos por 4 diferentes acabados y texturas tiene también 6 colores metálicos cremosos con un super brillo también tiene un color de brillo y por último tiene 2 colores con multi reflexión que se combinan en 2 diferentes aperlados con un único brillo y bueno entonces es esta la paleta de sombras y bueno les tengo que decir que esto es de plástico eso no es como las otras paletas de sombras que ella tiene el empaque es totalmente de plástico así es como se ve por la parte de enfrente y así es como se ve por la parte de atrás aquí trae información de los colores y aquí trae la foto de ella entonces así es como se ve les tengo que mencionar que esta paleta de sombras viene en este empaque que también es de plástico y bueno si ustedes se fijan tiene este color como que refleja colores diferentes entonces este es el empaque en el que viene la paleta y bueno ahora déjenme les muestro como se ve por la parte de dentro de la paleta como ustedes pueden ver esta paleta de sombras tiene un espejo al igual que las otras entonces así es como se ve tiene el espejo grande es de buen tamaño y bueno el espejo se ve que es de muy buena calidad y bueno ahora déjenme les muestro como se ven los colores de la paleta y se ven así y bueno aquí están chicas estos son los colores se ven super bonitos así es como se ven y si ustedes se fijan esta paleta de sombras está compuesta con una combinación de tonos fríos pero también con tonos cálidos entonces creo que es una muy buena combinación en esta paleta y bueno así es como se ve la paleta de sombras se ve muy bonita en un ratito más les voy a estar haciendo un swatch de todos los colores pero también al final les voy a estar compartiendo mi opinión personal sobre la paleta sobre lo que pienso y bueno sobre mi experiencia con la paleta ya después de haberla usado otra de las cosas que les quiero mencionar es que esta paleta de sombras no trae aquí el plástico que viene cubriendo los colores como las otras paletas déjenme les muestro de lo que les estoy hablando al decirles que esta paleta de sombras nueva no trae ese plástico que viene cubriendo los colores como las otras paletas me refiero a esto chicas como ustedes pueden ver estas otras paletas de sombras han tenido el plástico aquí que los viene cubriendo pero esta no trae ese plástico entonces no sé por qué lo habrán hecho así pero bueno este plástico a mí me gusta mucho tenerlo aquí porque como ustedes se fijan pues cubre muy bien los colores así que bueno vamos a probar la paleta de sombras vamos a ver qué tal y yo me pregunto no sé si ustedes se preguntan esa pregunta pero realmente valdrá la pena gastar 67 dólares en esta paleta será que es mejor que las otras bueno pues vamos a descubrirlo al final del video pero por lo pronto voy a empezar a jugar con los colores vamos a ver qué look puedo lograr vamos a ver también si puedo lograr jugar con los cuatro diferentes acabados de esta paleta de sombras así que bueno vamos a comenzar con el tutorial y lo primero que voy a estar haciendo para empezar el look de sombras es que voy a estar preparando mi párpado y bueno voy a estar utilizando este concealer y voy a empezar a difuminar el producto para después sellarlo ahora lo que voy a hacer es que me voy a sellar el corrector con un polvo translúcido y bueno para este look me estuve poniendo este tape para que me quede un poquito más limpia la aplicación y para empezar voy a estar tomando la combinación de este color con este y lo voy a estar aplicando como color de transición y al aplicar estos dos colores me doy cuenta que están súper resecos creo que voy a tener que aplicar un poquito más ok una vez que terminé con este lado voy a hacer la misma aplicación del otro lado definitivamente este color no se está quedando como les digo estos colores están muy sueltos chicas que acá andan volando por donde sea están súper polvosos pero voy a seguir haciendo esto vamos a ver si logro hacerme look de sombras utilizando esta paleta pero también veamos si logro obtener esa intensidad con la cual se vende ahí en la paleta bueno la pigmentación de estos dos primeros colores que estoy aplicando la verdad es que no los veo muy intensos o no veo como que se estén aplicando muy bien pero voy a seguir vamos a ver si al final de todo se ve bien ok después de haber ya tratado de aplicar estos colores y veo que no me quedó como yo quería pero bueno entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la paleta otra vez y me voy a estar aplicando este color y este color se llama libra no sé si alcanzan a ver lo polvosas que están estas sombras y es todo lo contrario a lo que dice en el empaque dice que los colores mates son súper cremosos y súper fácil de difuminar y bueno están cremosos la verdad es que no están súper polvosos y se van para todas partes entonces me está costando un poquito aplicarlos pero bueno ahí vamos siento que me estoy respirando este polvo de las sombras ok entonces ahora voy a regresar otra vez a estos dos colores que estuve aplicando y voy a volver a difuminar para hacer esa transición y para que se vean dos colores diferentes pero para que también no se vea una línea donde llega uno y donde empieza el otro entonces voy a difuminar muy bien esto ok ok estoy notando que en esta parte al pasar la brocha se me está removiendo esta sombra que aplique ahí de este lado de este lado no veo que me haya pasado esto pero de este lado si veo que en esta parte de acá la sombra desapareció así que voy a tener que volver a aplicar un poquito de ese color que se llama libra y ahora voy a estar tomando este color que se llama karma y me lo voy a estar aplicando en la esquina externa de mi ojo pero también lo voy a estar jalando como haciendo un delineado de gato pero difuminándolo y sigo con lo mismo chicas los colores mate son muy polvosos y es como que muy difícil de difuminarlos o de aplicarlos y mezclarlos con los otros colores entonces me está costando mucho 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 vuelvo a ver lo mismo que les mencioné donde ya apliqué el producto y quiero difuminar se desaparece el color como que se remueve no sé qué está pasando no sé qué está pasando con esta paleta bueno bueno vamos a seguir muy difícil y vean que a pesar de que vuelve a aplicar el color no intensifica entonces ¿dónde está la pigmentación? ok pues creo que ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a tomar la paleta y voy a estar tomando otro color entonces ahora voy a estar tomando este color que se llama hot mess y me lo voy a estar aplicando también voy a estar como que dándole un poquito más de intensidad aquí en la UV externa aunque no creo que logre darle intensidad porque vean los colores no pigmentan la verdad no pigmentan entonces aplico el color y una vez que empiezo a difuminar este color desaparece qué cosa tan rara la fábula de estas sombras es muy reseca entonces vean aplico el color y el color se queda pero una vez que empiezo a difuminar el color como que desaparece nada que ver con las otras paletas de sombras de ella no sé qué le pasó con esta paleta porque el color desaparece entonces hasta este punto creo que ya estoy tomando una decisión sobre esta paleta pero bueno voy a seguir voy a continuar con este look vamos a ver si puedo lograr lo que tengo en mente voy a seguir difuminando para integrar los colores y donde veo que me hace falta o donde veo que desaparece el color vuelvo a aplicar vean tengo que volver a aplicar el color porque desaparece vuelvo a aplicar difumino y desaparece esto está muy muy reseco la verdad esta fórmula no me está gustando ok entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este color de aquí se llama vortex creo que se llama este color les voy a estar dejando los nombres de los colores en la pantalla porque como ustedes saben yo soy muy mala para pronunciarlos y voy a estarlo aplicando como en forma de delineado pero no lo voy a llevar hasta acá sino lo voy a dejar como hasta el medio y voy a difuminar también vean chicas vean chicas oh my god vean aplico el color difumino y el color desaparece y como que se me está haciendo parches acá voy a aplicar ese mismo color de este lado me está decepcionando esta paleta de sombras me está decepcionando me estoy arrepintiendo de haberla comprado porque pigmentación no hay está súper súper reseco esto y yo sé que si mojo la brocha lo que va a pasar es que se van a empezar a hacer como parches feos entonces no voy a hacer eso porque de por sí veo parches ya compraron esta paleta chicas cuéntenme su experiencia cuéntenme si a ustedes funcionó porque vean a mí simplemente no me está quedando este look no 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 voy a aplicar más color de este para ver que logro hacer pero vean quiero que vean ustedes ok les voy a acercar la cámara para que ustedes vean tomo color aplico y vean esto empiezo a difuminar y vean el color aquí desapareció y como que se ven parches solamente no entiendo qué pasa con esta paleta déjenme seguir con esto no chicas no funciona bueno así lo voy a dejar ya porque estoy perdiendo solamente tiempo y voy a seguir haciendo pero vean qué feo está quedando acá oh my gosh ustedes tienen que ver esto vean vean esta parte el color desapareció pero si ustedes pueden ver ahí los puntitos donde el color solamente se metió vean vean oh oh de este lado se ve mal pero de este lado se ve peor la verdad se supone que este color más oscuro que estoy aplicando aquí al ser el más oscuro de la paleta se supone que tendría que pigmentar muy bien pero para nada qué feo se ve esto oh my gosh qué hago vamos a ver qué otro color puedo aplicar para ver si puedo arreglar esto bueno en sí no hay ningún otro color más oscuro que yo pueda usar para arreglar esto entonces qué es lo que hago voy a tomar un poquito más de ese color y voy a volver a aplicar un poquito solamente déjenme voy a hacer lo que no quería hacer voy a mojar la brocha y voy a volver a aplicar el color y a ver qué pasa listas otra vez este color no le quiero ni mover porque ya sé que esto en cuanto yo empiece a moverlo se va a empezar a desaparecer pero vamos a correr el riesgo voy a volver a aplicar poquito más y voy a seguir jalándolo ok quiero que vean que mojé la brocha y apliqué y aquí sí pigmentó pero si vuelvo a aplicar más ya no pasó nada ni siquiera se mueve creo que creo que se ve peor de lo que ya se miraba oh no oh no les traje hasta lo más cerca de mi ojo para que ustedes puedan ver y sean testigas de esto que está pasando aquí quiero que vean ya está me está entrando sombra adentro del ojo vean esto se ve horrible ¿qué hago? oh my gosh no simplemente no ok voy a ignorar eso ahora voy a pasar a aplicar este color que me llamó mucho la atención ok voy a estar aplicando este color chicas no quiero enfocar pero el nombre ya les dije se los voy a estar dejando en la pantalla voy a volver a tomar el color oscuro que se llama vortex y voy a volver a picarlo para difuminar en esta parte ahora voy a tomar este color de aquí y este color se llama super moon y bueno este color me lo voy a estar aplicando con una brochita en forma de lengua y oh my gosh que estoy haciendo y veamos la pigmentación pigmentación hello déjenme tratar con otro color vamos a tratar ahora con este este color está muy bonito pero ok chicas suficiente voy a removerme todo esto y voy a volver a empezar ok bueno chicas regresé y bueno ya me preparé mi párpado entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la paleta y esta vez no me seguí el corrector vamos a ver si funciona así voy a estar aplicando los mismos colores que estoy aplicando de este lado bueno aún están polvosos chicas y aún me está costando un poquito para intensificar este color pero ya está un poquito más mejor vuelvo y repito que estas sombras están muy muy polvosas que ya hasta se me está llenando las cejas de polvo de las sombras entonces ok voy a volver a tomar el color que estoy aplicando después ok voy a aplicar el siguiente color y ahora voy a tomar el color más oscuro de la paleta vean vean chicas vean otra vez está pasando lo mismo trato de no presionar tanto la brocha pero ni así ni así le está ayudando a este color voy a seguir aplicándolo quiero ver si puedo lograr que se vean igual ya para seguir con el siguiente color porque no quiero alargar mucho este video ya de por si creo que ya está súper largo pero bueno ok ahora no voy a volver a aplicar los mismos colores que estuve aplicando en este párpado ahora me voy a ir por otros colores diferentes vamos a ver cómo se ve voy a estar tomando este color de por aquí de la esquina que se llama cosmic y me voy a estar aplicando el color pegado a el lagrimal y después voy a tomar otro color y me lo voy a estar aplicando en medio pero tampoco voy a llegar hasta la uve externa solamente voy a pegarlo como más o menos por aquí voy a difuminarlo difuminarlo vamos a ver Ahora voy a tomar este color de aquí y lo voy a estar aplicando después de este color. Ok, voy a ayudarle un poquito a estas sombras, voy a tomar un poquito de corrector y me lo voy a estar aplicando con el dedo, solamente como difuminándolo para que esto sea como una base para estas sombras. Porque veo que no se quieren aplicar muy bien, entonces me voy a estar aplicando un poquito solamente en esta parte. Ok, ni así chicas. Ni así veo que se aplique. Voy a volver al mismo color que apliqué en la V interna y voy a volverlo a aplicar. Ahora en esta área lo que voy a hacer es que voy a tomar... Pues es que la verdad no hay mucho de donde escoger porque los únicos más oscuros son estos y como ustedes vieron pues no pigmentaron, entonces no sé qué hacer. Ok, voy a hacer una combinación entre este y este y veamos si juntos funcionan. No está funcionando tampoco así... Oh, oh... Ok, voy a hacer lo mismo al otro lado. No sé si alcancen a ver que se ven muchos parches, muchos parches. Esto simplemente no tiene arreglo. Vean esta área. Voy a estar tomando este color y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Vamos a ver si logro que este look se vea un poquito bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner unas pestañas postizas para esconder todo esto. Y después me voy a estar aplicando el resto de mi maquillaje y enseguida regreso para mostrarles qué tal se ve. Y enseguida regreso también para decirles mi conclusión, mi opinión personal, así que ahorita las veo. Bueno chicas, ya me hice el resto del maquillaje y les tengo que decir que este look de sombras me encantó si no hubiera sido porque en esta parte se hicieron estos manchones y la sombra desapareció. También no pigmentó muy bien la sombra. Creo que me hubiera gustado mucho esta paleta de sombras porque vean, se ven súper bonitos los colores. Lo único es que no pigmentaron y que se hicieron parches muy horribles. Pero bueno, así es como se ve este look de sombras con parches y sin pigmentación en lo que es esta área. O lo que son esos tres colores solamente que estoy aplicando en la V externa. Pero los colores metálicos me encantaron, como se ven. Me gusta que brillan mucho y se ven bonitos, pero... Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a estar aplicando sombras en la parte inferior. Y para la parte inferior me voy a estar aplicando este color. Ya sé que este color es con brillo, pero... Me gustó como se ve, entonces me lo voy a estar aplicando. Lo único que sí les tengo que decir es que no se queda... A la primera vez que lo aplico no se queda. Tengo que volver y aplicar otra vez. Y la única forma que veo que se queda este brillo es aplicándolo en forma de golpecitos. Porque si lo aplico como jalándolo, como que se desaparece, se va. Entonces de esta forma es como lo estoy aplicando y sí veo que está funcionando. Ok, aunque ya todo el brillo se me cayó acá. Pero bueno, luego voy a estar aplicando un poquito de este color. Ya... y bueno pues así se vería el final de este look me voy a estar aplicando un poquito de este lip gloss solamente para hacerle honor a la paleta wait ¿es esa lip gloss? este no es lip gloss este es eyeshadow pero bueno de igual forma vamos aplicando solamente un poquito ok pues así es como se ve este look está terminado entonces espero que les haya gustado mi conclusión final es que la pigmentación de esta paleta de sombras no es nada parecida con la pigmentación de otra de sus paletas de Huda Beauty entonces la pigmentación no tiene nada nada que ver con estas otras paletas esta paleta la verdad es que está muy lejos de ser parecida a una de las otras paletas otra de las cosas es que siento que esta paleta de sombras es como que muy neutral por así decirlo si no es por este color que está aquí que es un poquito más subido y este pues la paleta en sí es muy neutral en mi opinión yo creo que esta paleta de sombras como que le hace falta unos colores un poquito más intensos para que estuviera completa para que le pudiéramos dar uso para el día pero también para la noche entonces creo que esta paleta si está muy neutral otra de las cosas creo que esta paleta como que no la veo que queda en esta temporada me parece que esta paleta hubiera quedado mejor si la hubieran sacado en otra temporada diferente porque si se fijan estos colores de aquí abajo son un poquito más como para verano para primavera entonces creo que esta paleta de sombras como que no queda muy bien para esta temporada pero bueno eso es solo mi opinión cabe mencionar que esta paleta de sombras también tiene colores similares a los colores que tienen las otras paletas de sombras que ella tiene solamente que la pigmentación es muy diferente porque como les dije casi en todo el video estos colores no pigmentaron entonces pues ahorita les voy a estar también mostrando algunos de los colores similares que tienen las otras paletas que yo tengo y que se parecen a estos colores ahora esta paleta puede ser para todos en mi opinión yo pienso que si porque al tener muchos colores neutrales puede ser usado para una persona que apenas está empezando en el maquillaje pero también puede ser muy bien usada para una chica que ya es maestra en esto del maquillaje entonces según mi opinión personal creo que si está apta para todo y cambiándole un poquito quiero hablarles sobre la aplicación de esta paleta de sombras la aplicación creo que ustedes ya saben que fue malísima chicas no pigmentó se me hicieron parches lo que son los brillos no querían quedarse en mi párpado a pesar de que estuve aplicando corrector no se quisieron quedar batallé mucho entonces creo que esta es una experiencia un poquito mala con la paleta aunque los colores se ven muy bonitos puedo decir que la aplicación fue malísima entonces ese es otro punto malo a considerar para que si ustedes la quieren comprar pues vayanle pensando porque la verdad es que la pigmentación no es muy buena ahora la pregunta que yo creo que muchas de ustedes se hacen es ¿vale la pena gastar 67 dólares en esta paleta? y bueno mi respuesta personal es que esta paleta de sombras la verdad es que no vale la pena los 67 dólares creo que hay otras paletas que son mucho más económicas y que tienen mejor pigmentación que esta paleta además chicas esta paleta está por 2 dólares más arriba del precio de las otras paletas entonces creo que le subieron un poquito más pero fallaron en la fórmula entonces creo que no vale la pena gastarse 67 dólares así que yo te sugiero que si tú no la has comprado te ahorres tu dinero porque si la llegas a comprar pienso que te vas a arrepentir como yo si ustedes ya tienen esos colores en alguna paleta o si ya tienen algunas de las otras paletas de ella les sugiero que no la compren chicas al menos que ustedes se quieran arriesgar pero bueno también hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que en cada persona las cosas trabajan diferente entonces pues tal vez a mí no me gustó y no me funcionó pero tal vez a ti sí entonces solamente aquí te quise compartir mi opinión así que tú decides la tomas o la dejas entonces bueno pues eso es todo espero que les haya gustado el video espero que se hayan divertido un poquito con todo esto que estuve haciendo que no me quedaba pero bueno chicas espero que les haya gustado si fue así no olviden de regalarme un like no olviden de compartir el video y también no olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho por ahí abajito y bueno entonces otra de las cosas no se les olvide prender la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba el próximo video y bueno ahora sí chicas las dejo recuerden que el demo de los swatches de estos colores van a estar apareciendo al final así que bueno chicas nos vemos muy pronto las quiero mucho y hasta pronto bye voy a empezar con esta línea después sigo con esta y después con esta de estos primeros cuatro colores veo que estos tres tienen pigmentación pero lo que es este si ustedes pueden ver casi no tiene ok Gracias por ver el video. Si ustedes se dieron cuenta, aquí parece que pigmentaron algunos de los colores que estuve utilizando en mi párpado. Y bueno, este pigmento, este que estuve utilizando en mi párpado no pigmentó bien. También este pigmentó un poquito. Este no pigmentó, este sí para nada. En mi párpado no quisieron pigmentar, entonces no sé qué sea el problema. Pero así es como se ve, chicas. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado y que sea de ayuda para ustedes. La otra cosa que les quiero mencionar es que esta paleta de sombras tiene colores muy similares a lo que son las otras paletas que ella sacó. Y bueno, aquí quiero que vean. Tenemos esta. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que sí son un poco similares. Ahora tenemos esta. Ahora les muestro la otra. Ahora tenemos esta. Y bueno, solamente les quería mencionar esto, ya que si ustedes tienen estas paletas no necesitan comprar esta, ya que como les dije tiene colores muy similares a estas. Entonces, bueno, eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias.